Cansados de vivir en un estado constante de inseguridad, los haitianos aguardan con impaciencia la llegada de una fuerza multinacional liderada por policías de Kenia, destinada a restablecer la paz y el orden en el país. La intervención, que se espera en unas tres semanas, tiene el objetivo de frenar el reinado de las violentas bandas armadas que dominan gran parte de Puerto Príncipe y otras áreas. Algunos ciudadanos expresaron su esperanza de que la misión ayude a restablecer la seguridad en un país asolado por la violencia, pero al tiempo critican la incapacidad de los políticos haitianos para gobernar adecuadamente. Asimismo, otros lamentan la necesidad de recurrir a fuerzas extranjeras debido a la ineptitud de los líderes locales y esperan que la nueva fuerza pueda restaurar la paz sin causar destrucción. El Consejo Presidencial de Transición ha condenado enérgicamente los recientes actos de violencia, incluyendo el asesinato de tres misioneros el pasado jueves. Las víctimas, un haitiano y una pareja estadounidense, fueron asesinadas por una de las bandas criminales y las autoridades han ordenado una investigación para llevar a los culpables ante la justicia, manifestando sus condolencias a las familias. La violencia ha dejado un saldo devastador en Haití con 8.000 víctimas el año pasado y las bandas armadas continúan controlando grandes áreas del país, exacerbando la crisis de seguridad. La llegada de la fuerza multinacional representa una esperanza para muchos haitianos, aunque persisten dudas sobre la capacidad de los políticos locales para mantener el orden a largo plazo.